Nilo Ojeda siempre hace cosas muy creativas. Empecé a diseñarlo todo en 3D. La mano, le puse el tattoo como si fuera la mano de él. Entonces lo subí y yo me acuerdo que me fui a duchar no sé qué tal. De repente como que mi móvil estaba como tututututu. ¿Puedes explicar un poco las tripas de un filtro de Instagram? Sí. Y la realidad mixta es, sin ir más lejos, lo que ha sacado Apple. Que ya no necesitas el dispositivo móvil, sino que te pones las gafas y entonces ves el mundo real con una capa digital. Y entonces fue noticia en 10 periódicos. O sea, yo aún no le había dado a publicar el filtro. Rodearte de gente súper talentosa. Borja, que estaba pintando unos skills. M de Amores, tejiendo una alfombra. Lía a Cali junto a Tony Ancís. Carolina Castellote, que estaba haciendo una chaqueta increíble. Y yo la tenía al lado y yo estaba flipada. O sea, como que flipada con toda la gente. Voy a darles de su propia medicina. Entonces a las 8 yo lié, no sé, es que fueron a un por 100 amigos o así. Entonces claro, ellos se petaron de notificaciones. Ay, abrís en Valencia, abrís en Valencia, abrís en Valencia. Creo que es muy importante también quitarse el miedo al fracaso. Parece que todo lo que hagamos te haga que ser viral. Las marcas han dicho, hostia, estarías capaz de hacer esto. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 22 de Gobi. Hoy tenemos el placer de estar con Mireia Raval. Mireia, bienvenida. Encantada. Mireia es artista visual especializada en arte digital, modelado 3D y realidad aumentada. Ha creado proyectos con marcas como Jagger, Vicio, Milkshakes o Sony Music. Y actualmente ejerce de profesora en la escuela de creatividad Brother. Sus filtros publicados en Instagram con realidad aumentada superan los 20 millones de usos y ha sido premiada en diferentes ocasiones por festivales de publicidad y publicada en diferentes medios de manera orgánica debido a trabajos como un filtro que ayudaba a detectar a las mujeres posibles síntomas del cáncer de mamá. Exacto. Así que nada, es una pasada tenerte, Mireia. Ya habéis visto la cantidad de cosas que hemos nombrado así muy rápido con tan solo 25 años. Así que eso, es una pasada tenerte aquí y bienvenida a Gobi. Jony, muchas gracias por invitarme, la verdad. Mireia, un poco queremos conocer tu historia. ¿Cómo te empiezas a interesar en este mundo del modelado 3D, la realidad aumentada y demás? Y un poco la primera pregunta es, ¿de dónde te viene toda esta inquietud por este arte? Pues, bueno, yo empecé, o sea, desde muy pequeña, la verdad es que me ha gustado un poco el mundo del audiovisual y con 18 empecé a estudiar el superior, o sea, lo acabé de audiovisuales y empecé a hacer lo típico de bodas, bautizos y comuniones. Pero la pandemia, la verdad es que paró todo. Y entonces ahí me replanteé como el hacer algo más artístico, que era lo que me llenaba más. Y a raíz de eso encontré el curso de Brother Valencia y fue un poco el que me abrió las puertas a ver que había como más mundo, aparte de lo establecido siempre en universidades, carreras, lo típico que conocemos todos. Y había formas de ser como más creativo, muy de la mano de la publicidad. Entonces eso fue, la verdad, un punto que cambió prácticamente todo lo que hacía yo. Y a raíz de ahí, en el curso, como está tan enfocado a la tecnología, es cuando empecé a descubrir como que la realidad aumentada existía y se podían hacer cosas como muy creativas. Y entonces ya me instalé el programa y ya en mi casa, a partir de ahí, fue todo para arriba. Fuiste probando y fuiste conociendo todo esto. Y Mireia, sí, verdad que antes de conocer y de estudiar el grado de audiovisuales, ¿tú ya habías trabajado con este tipo de herramientas en tu casa de manera por probar y tal? Sí, bueno, yo, o sea, de audiovisuales, por ejemplo, empecé con 12 años, ya me instalé el Premiere y el After. Y entonces ya estaba como súper acostumbrada. Yo creo que al empezar tan joven, no he tenido nunca problema en enfrentarme como a un programa tan difícil. Y Blender también, me acuerdo que me lo instalé y a lo mejor lo abría un año y no entendía nada. Y lo cogí otro año. Pero como que ese miedo a enfrentarte de nuevas a programas súper técnicos nunca lo he tenido. Entonces, pues eso creo que también me ha ayudado a utilizar como muchos programas y hacer cosas que a veces la gente necesita una persona especialista, a lo mejor en 3D, en realidad aumentada, tal. Y yo, como que toco un poco de todo, pues al final... Las interfaces como que ya te suenan, ¿no? Sí, son muy parecidas al final. Aunque no conozcas exactamente cómo va este programa, pero ya sabes un poco las partes que lo forman y demás. Exacto. Y como es un poco, me llama bastante la atención el hecho de que una persona se pueda interesar con 12 años en programas como Premiere o After Effects, ¿de dónde te vino esa curiosidad? Pues, o sea, yo me acuerdo que fue una práctica de clase que nos obligaron a hacer un anuncio. Y fue como, tenéis que hacer un vídeo. Y yo me acuerdo que usaba muy Maker, que es lo típico que todos hemos usado y tal. Claro, lo típico. Sí, 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 sí. Pero mi tío, que es informático, me dijo, va, te instalo Premiere y After y tú ya... Yo creo que confiaba ya mucho. Y yo rollo, hostia, tal. Y ahí fue un poco que empecé... O sea, yo tampoco tenía ni idea de que eso existía. Pero claro, tuve a mis tíos que sí que me lo instalaron en el programa y fue como... Entonces fue un poco eso. Te abrieron un poco ese mundo. Sí, yo empecé editando eso y vídeos de Lana del Rey. Eso fueron... Haciendo vídeos de cumples y tal y... Ya te digo, es que yo digo, tío, yo lo pensaba, digo, con 12 años, yo creo que el Word, el Excel, PowerPoint y da gracias. Ya. O sea... A ver, yo también, que tampoco es que... Parece que lo diga, que mucha gente me dice, tal, yo estaba jugando a Barbies con 12 años. Obviamente yo también, pero... No era todo Premiere. Exacto. Pero sí que hubo una parte de tenerlo ahí instalado, por lo menos. Ok. Y luego un poco, cuando empiezas a rodar en el mundo audiovisual y demás, por ejemplo, cuando te empiezas a meter en el tema de las bodas y demás, que es un poco como el primer contacto más profesional, ¿qué eran un poco las cosas que te iban llamando la atención de lo audiovisual? Yo creo que era un poco el contar historias. O sea, el... También tener el feedback de la gente. O sea, cuando tú ya empiezas un poco en el mundo laboral y ves que tú ofreces un servicio que al final a la otra persona le sirve para algo. O sea, yo ahora que me dedico un poco más a la publi y eso, es diferente a trabajar a lo mejor con personas, con novios que se casan, con un hijo que bautizas, ¿no? Pero al final es la misma sensación de ofrecer un servicio y que la gente esté contenta o ayudarles de alguna manera. Entonces, es un poco eso lo que también te empieza a enganchar. Y eso, ¿no? Con lo de las historias de los vídeos, el contar historias y, no sé, la otra persona le pueda llegar por la imagen y por todo lo que ve, pues, algo. A transmitir recuerdos, sensaciones. Yo creo que es un poco los inicios. Sí, sí, sí. Ok. Y cuando empiezas a conocer un poco más el tema de la creatividad con la escuela de Broderie y demás, ¿qué cosas de la tecnología son las que más, con lo que más flipas, con lo que más dices? Buah, esto está chulísimo, necesito saber más y demás. O sea, bueno, al final en el curso como que te enseñan muchos ejemplos de publicidad, de tecnología, de muchas agencias que han utilizado la tecnología, pero teníamos una asignatura en concreto que ya empezaba a mostrar ejemplos de gente, claro, esto hace tres o cuatro años, porque creo que yo lo hice en 2020, entonces los filtros de Instagram sí que se llevaban, pero a lo mejor no había tantos como ahora, entonces yo me acuerdo que esa sí que fue la asignatura que decía, o sea, que dije, hostia, esto está cambiando mi forma de ver todo. Y fue ahí un poco que yo dije, no todas las marcas saben que esto existe. O sea, es como una oportunidad súper grande que está aquí y que nadie está utilizando. O sea, obviamente las empresas súper enfocadas a realidad aumentada, a realidad mixta, a realidad virtual, sí que saben el potencial que tiene. Pero que eso me lo estuvieran mostrando a mí, que yo lo podía hacer en mi casa, era como, voy a utilizar esta oportunidad. Entonces, a raíz de un chico de Brother, que fue el que me ayudó y tal, que se llama David, yo llegaba a mi casa y estaba horas y horas y horas, y fue un poco también mi guía para... El chico sabía un montón y me ayudó un montón, pero fue eso, lo que me cambió, la verdad, esa asignatura. Ok, has comentado el tema de los filtros. Para la mayoría de usuarios que consumimos Instagram que hemos utilizado filtros, yo por lo menos no sé qué hay detrás de un filtro o cómo se hace un filtro. Si puedes explicar un poco las tripas de un filtro de Instagram. Sí. Bueno, primero en realidad, como el proceso este de creación, al final muchas veces lo que cuenta muchísimo es la idea que tienes detrás y es a veces lo que más cuesta pensar y es el 80% de un proyecto. Entonces, creo que cuando tienes claro un poco qué va a ser el filtro, porque podemos hablar de filtros un poco más de cara, que son los face trackers, que son un poquito los más fáciles, pero que usa mucha gente, en plan pequitas, no sé qué. Esos son un poco más sencillos, pero cuando hay filtros que tienen muchísimas horas de producción y lo que hay al final detrás de un filtro es, si por ejemplo me fijo yo más en los que hago, que tienen 3D y tal, es un poco pensar la idea, diseñar los elementos en 3D que quieras que aparezcan. Entonces, ahí por ejemplo, voy a ser más técnica, así, nombro programas por si a la gente lo utiliza. Utilizó Blender para modelar y, bueno, ahí es como que vas creando todos los elementos que quieres, que también hay que tener mucho cuidado con los pesos porque, claro, Instagram, al final, para que pueda publicar un filtro, tienes que luchar mucho con los pesos de no superar los límites. Y entonces, una vez que tienes eso, todo como muy reducido, tienes que pasarlo a Spark, que es el programa por excelencia de los filtros de Instagram. Y ahí es cuando empiezas un poco a darle forma. Tienes como una pantallita de cómo se ve en el móvil y ahí te vas dando cuenta de cómo, o sea, visualmente y en programación tienes nodos y entonces le empiezas a dar como normas de cuando se abra, que pase esto, cuando pestañees, o sea, hay funciones que literalmente escribes, cuando pestañees tal, o cuando tus dedos hacen así, pasa esto. Y entonces ahí es un poco donde empiezas a darle forma y ya después, a partir de ese programa, le das a publicar y ya tienes que cumplir una serie de normas, que eso también no lo sabe mucha gente, porque Instagram es bastante delicada en eso, y ya a rezar para que te lo publiquen. Esa es un poco la historia que hay detrás. O sea, pueden publicártelo o puede que no lo publiquen, aunque cumplas las normas. Casi todos los míos no quieren publicarlos. Ostras. O sea, que yo engaño Instagram, o sea, al final consigo que me los publiquen todos porque sé cosas como vacíos legales que al final me los publican, pero son como muy... No puedes nombrar ninguna marca de alcohol, no puedes hacer referencia al tabaco, al cannabis, a nada que esté... No sé. O cosas más sencillas. Son como muy estrictos. Pero siempre hay como vacíos legales que dices... O sea, a lo mejor utilizas una palabra tal, no lo detecta o... Exacto, exacto. Ostras. Al final, uno de los... Un filtro así guay, potente, que hayas hecho entre que lo ideas, lo creas, lo pruebas, te lo aprueban y un usuario final lo puede utilizar, ¿cuánto tiempo puede pasar? Bueno, es un poco relativo porque también, como existen tantos tipos de filtros, pero yo diría dos o tres semanas. Guau. O sea, lleva mucho curro. Sí, la verdad. Del tema de la realidad aumentada y demás, que creo que has mencionado antes, realidad aumentada y realidad aumentada mixta, ¿puede ser? Realidad mixta. Realidad mixta. ¿Qué diferencia hay entre ellas? Porque me he quedado un poco pillado. Ya, pues, la realidad aumentada... O sea, son muy parecidas, en realidad. Pero la realidad aumentada es la que vemos con el móvil, que es, por ejemplo, los filtros de Insta, o sea, los que usan en la cara, que te colocan un objeto 3D en una superficie. Y la realidad mixta es, sin ir más lejos, lo que ha sacado Apple esta semana, que es que ya no necesitas el dispositivo móvil, sino que te pones las gafas y entonces ves el mundo real, pero con una capa digital. Entonces, lo que hacen esas gafas es que detectan los dedos, entonces por eso la gente mueve los paneles, selecciona, tal. Pero la realidad mixta es eso. Es como que cuesta diferenciar ya lo que está real y lo que no, pero entre medias hay una capa digital. Vale. La realidad aumentada se queda más en el móvil, con dispositivos móviles. Vale, vale. ¿Y la realidad mixta es todo lo que no sea móvil? Bueno, a ver, no todo lo que no sea móvil, pero tiene que ver más con las gafas y tal. Vale, vale, vale. Creo que también tiene unas gafas Ray-Ban, que tiene como unas cámaras en las patillas y va capturando un poco lo que ves. No sé si luego tiene algo digital de por medio, pero bueno, juega un poco con eso. Sí, lo he visto en plan. Vale, luego Mireia explicaremos un poco temas de realidad aumentada, 3D y demás, pero quiero que también nos paremos a comentar un poco cómo empiezas a interesarte por las empresas y a pensar que puedes aportar cosas que nunca han visto hasta la fecha. Pues, o sea, yo creo que es un poco a raíz de lo que te decía antes de estudiar en Brodery, ver que no todas las marcas estaban como aprovechando esto. Yo dije, o sea, yo también he tocado como muchas puertas por Insta y tal de intentar vender lo que yo hacía y nunca me han contestado. Entonces, o sea, ahí me di cuenta también que no era tan fácil conseguir esto y que la gente aceptara esta nueva tecnología y tal. Entonces, un poco lo que yo hice fue decir, tío, nadie compra lo que yo hago, voy a hacerlo sin pedir nada a cambio. O sea, es como que me gusta tanto que prácticamente lo que tengo subido a Insta es que no he cobrado nada por hacerlo. Pero es algo que me llena. Entonces, invertí mogollón de horas en decir, bueno, se me ocurre, por ejemplo, lo de las portadas de Spoty. Pues empecé a hacer con música que yo escuchaba, rollo, esto puede estar guay. Y entonces, pues empecé a diseñar y es algo, por ejemplo, que nadie había hecho, lo de las portadas de Spoty en realidad aumentada. Entonces, fue un poco el de mostrar, ya no tampoco a la gente o a las empresas, sino también a mí misma, de que yo podía hacer esas cosas porque yo en cada proyecto es como que me reto a mí misma a decir, va, voy a añadir no sé qué, o este efecto nunca lo he hecho, voy a intentar meter 3D que se mueve. O sea, yo al principio no metía 3D que se movía, después 3D, después 3D. O sea, siempre buscando algo más. Sí, porque también era una forma de retarme a mí misma y aprender, porque yo al final no he estudiado 3D y eso, o sea, no tengo cursos de eso. Entonces, empecé un poco así, ¿sabes? A subir a Instagram proyectos, pero que a mí siempre me han motivado. Y lo hacías de manera proactiva, buscando tú a las empresas, a las personas. Exacto, que ha sido un poco, la verdad que mi estrategia, un poco sin buscarla, porque a raíz de yo subir todas estas cosas, las marcas han dicho, hostia, esta tía es capaz de hacer esto. Entonces sí que les ha traído rollo la ley de la atracción esta. Sí, sí, sí. Pero ha sido un poco de gastar, yo creo que desde el 2020 hasta ahora, seguir haciendo cosas, y de hecho aún las sigo haciendo sin cobrar, muchas de ellas, por seguir la rueda de que esto me puede llevar a gente y que no conozco, y que puedan contar conmigo. Claro, claro. Esa es un poco la historia. A ver, al final, yo creo que mucha gente, nos pasa que hay que empezar de manera proactiva, buscándotelo tú, porque te das cuenta que cuando vas a buscar a alguien, lo más probable es que digan que no. Exacto. Así que imagínate si tenemos que estar aquí esperados sentando a que nos vengan a, oye, quiero, ¿sabes? O sea, es muy complicado. Y hoy en día, con la cantidad de gente que hay haciendo cosas, pues, joder, pues uno se la tiene que buscar y dar un pasito y ponerse con ello. Sí, sí, totalmente. Estoy muy de acuerdo con esa mentalidad. Luego, de proyectos así que han funcionado un montón en redes y que la gente más ha podido conocer. Tenemos, por ejemplo, aquí el tema de las camisetas de Milfshakes de Nilo Heda, que fue un filtro de realidad aumentada con uno de sus drops de ropa. ¿Cómo fue un poco el proceso de creación de toda esa historia? Pues, eso fue que cogiendo el logo de la marca que tiene él, a mí se me ocurrió llevar como... O sea, al final, Nilo Heda siempre hace cosas muy creativas. Y siempre busca como en no sacar lo mismo que otras marcas. Por eso surgió, creo, un poco todo de los drops que tiene. Entonces, yo subí un vídeo haciendo eso porque dije, tío, yo puedo demostrar que esto puede ser algo muy guay. Entonces, tuve mucho... O sea, ahí casi fue más la preproducción que tuve que al final ejecutar todo, que también fueron muchas horas, pero el pensar cómo puedo hacer yo algo que interese a la gente, que mole, entonces la cosa fue que basándome en su logo, que es una mano con el batido, con las piernas de la chica, los tacones, empecé a diseñarlo todo en 3D. La mano, le puse el tattoo como si fuera la mano de él. Entonces, después de todo ese 3D, lo pasé, bueno, como te he dicho, al programa y empecé a darle forma, pero al principio no tenía claro si iba a salir de una camiseta, si iba a hacer un póster, como que no tenía claro, pero sí que sabía que quería hacer algo para Mil6, porque a mí me encanta hacer como cosas para marcas que de verdad me motiven, que sean súper juveniles y sé que van a tener como una acogida muy guay de la comunidad. Entonces, bueno, al final, me basé en su logo y la puse en una camiseta, o sea, que creo que esa camiseta en sí no existe, o sea, existe el logo y él tiene muchas camisetas hechas. Vale, pero la que... Exacto, yo fui a una imprenta y dije, créame esta camiseta que yo voy a hacer otra cosa. Entonces, nada, lo conté en un vídeo que un poco la curiosidad de esto es que, claro, mis colegas y esos son seguidores de los streamers de Nilo Hedda, tal, y yo decía, ¿crees que si lo subo lo va a ver? Y yo, bueno, mis amigos tenían apuestas, rollo, puede llegarle, porque tal, porque, o sea, o puede tardar dos semanas en que lo vea, tal. Entonces, yo lo subí, que claro, al final, a la gente le gusta mucho ver el making of de las cosas y creo que triunfa mucho más eso que si yo de repente lo pongo, ¿sabes? Creo que les gusta mucho el ver el proceso que hay detrás. Entonces, lo subí y yo me acuerdo que me fui a duchar, no sé qué tal, de repente, como que mi móvil estaba como, tú, 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 ¿sabes lo típico un poco de los mensajes? Y yo no me había dado tiempo ni a subirlo a stories, ni mencionar a Nin, ni nada, yo subía el vídeo y entonces de repente mis amigos rollo, te ha hablado Nin, no sé qué, o sea, como que te ha compartido, pero fue en cuestión de, a lo mejor, ocho minutos o así. O sea, Nin lo había subido a Twitter, a su Insta, me había comentado, me había hablado por directo, o sea, por mensaje, que no me había dado tiempo a hablarle yo, yo quería, claro, tenía como mi estrategia de voy a decirle que he hecho esto, a ver si algún día lo ve, y fue él, él, que me dijo tal. Qué guay, qué guay. Yo creo que también fue, o sea, fue un buen, o sea, un buen objetivo porque es lo que tú decías, él, como que siempre lleva la creatividad por bandera, intentar darle una vuelta a todo y él vería como que tú le habías dado otra vuelta a su concepto y yo creo que le molaría un montón. Sí, sí. Ahora solo falta hacer un drop de verdad. Exacto. Que eso lo hablamos por directo, me dijo que se guardaba mi contacto. Pues Neil, ya sabes, eres un hombre de palabra, retoma las conversaciones con Mireia y vamos a sacar ese drop. Yo creo que, es que yo creo que a la gente le gustaría, tío. Hombre, es un flipe. La gente lo contaría. Hace falta que, o sea, hace falta que sea una camiseta con un print específico para que el móvil reconozca y haga el efecto. Sí, o sea, al final lo que hago yo es que en programación le digo que solo se active cuando encuentra esa imagen. Vale. Entonces, por eso, lo que hago con las portadas de Spoty es hacer eso. Vale, cuando tú veas la portada en cuestión. Exacto. Cuando enlaza la portada y el filtro es cuando se activa. Entonces, con Neil hice lo de las camisetas, así. Vale, vale. Joder, no hay nada más exclusivo, creativo, que una camiseta. Solo falta que lo compre. Total. El tema de, para poder hacer eso, esto es una pregunta un poco más técnica, para poder hacer que el programa reconozca una imagen, o sea, hay que, imagino que habrá que hacerle como un montón de fotos desde muchos ángulos. No, en realidad no. No hace falta. Solo es una foto. ¿Ah, sí? Sí. Yo me imaginaba como desde todos los ángulos para como un entrenamiento súper exhaustivo. es solo una foto, lo que pasa es que sí que tiene como detalles de si a lo mejor tú le has hecho la foto y la has hecho con muchísima luz, tal, imagínate una camiseta y después de esa camiseta la pones en la oscuridad, obviamente, no va a ser igual. Y con tema de luz sí que hay un poco, o sea, cada semana prácticamente actualizan el programa y cada vez es mejor. Pero en realidad en ese aspecto es más sencillo de lo que parece dar esa orden. Ok, ok. Queda pendiente el tema de Nilo Heda y estaremos ahí intentaremos lo mencionas. Intentaremos hacer un clip para que lo vea específicamente. Luego también, Mireia, el tema del filtro de ayudar a detectar a mujeres posibles casos de cáncer de mamá, joder, a mí también me impactó un montón porque, joder, es llevar la creatividad, las nuevas tecnologías juntado con la salud y un tema tan importante como es el cáncer y me flipó. Y también te quería preguntar un poco por la historia detrás de ese proyecto, cómo se te ocurrió la idea, cómo viste la posibilidad de hacer algo así. Pues en este proyecto hay un poco más gente implicada que está, o sea, lo hice con mi compañera Lucía y otro chico que se llamaba Albert. Entonces, esta idea surgió un poco en Brother. Ellos hicieron Brother Barcelona un verano y entonces, sí que comentaron esto de los filtros, de la autoexploración mamaria. Entonces, claro, ellos me conocían a mí y era como, ostras, mire, ya puedo hacer también este tipo de cosas. Yo creo que se quedó más como una idea de clase. Entonces, cuando mi compañera volvió a Valencia yo dije que esto se puede hacer de verdad. O sea, muchas veces como que solo salen proyectos y los puedes vender a marcas y vas a ganar un concurso, pero es que yo siempre a toda la gente que como que intento motivar y eso es que si de verdad quieres hacerlo es que muchas veces es más bonito también no pedir nada a cambio. Si quieres sacar algo adelante es como y confías en ese proceso que puede ayudar a más gente y tal, no hace falta tampoco ser como súper reconocido. Entonces, empezamos a hacerlo realidad y fueron también en plan dos meses creo de buscar todo tipo de información, hablar con gente que sabía del tema, ginecólogos y resumir un poco lo que siempre vemos en PDFs de la autoexploración mamaria pues llevarlo a una tecnología porque bueno el problema de esto es que es el cáncer más común y las autoexploraciones empiezan a los 40 años entonces muchas veces como que se llega tarde no sé las chicas no estamos súper concienciadas en empezar a hacérnoslo pronto y es una cosa que tendría que hablarse en los colegios tal entonces nosotros vimos la posibilidad de llevarlo a filtro Instagram porque todos tenemos un filtro en la mano con el móvil haces así ya estás en Insta con filtros entonces fue como una oportunidad súper clara de decir queremos llegar a gente joven a mujeres que hombres también pueden tenerlo que eso es algo que también descubrí haciéndolo pero era rollo con seis pulsaciones a la pantalla te puedes ya hacer tú la autoexploración y era también el juego de que el primer filtro que tampoco vas a compartir que siempre la gente que sube filtros es como que me suban en stories todo el mundo y era un filtro que no queríamos que obviamente nadie comprendiese porque era en la intimidad de cada uno y entonces también una cosa curiosa de esto es que lo sacamos creo que era el día del cáncer de mamá o el día del cáncer mundial y es como que sacamos el vídeo que lo explicaba todo mamá siempre dice lo mismo más vale prevenir que curar y también dice esto deja el móvil pero cuando consigues que el móvil se utilice para prevenir algo que aún estás a tiempo de curar ni siquiera instagram puede censurarlo creamos un filtro que te ayuda a detectar los primeros signos del cáncer de mamá es sencillo cuando el filtro se inicie se mostrarán de forma interactiva todos los pasos a seguir para hacerte una autoexploración sin necesidad de grabar el proceso en ningún momento porque el cáncer de mamá es el tipo de tumor más diagnosticado en el mundo y la detección de forma precoz la mejor forma de prevenirlo localizada a tiempo tiene un 95% de probabilidades de cura porque queremos detectar tan rápido el cáncer de mamá como instalarán censura nuestros pezones y entonces fue noticia o sea yo aún no le había dado a publicar el filtro fue noticia en 10 periódicos y yo aún no le había dado al esto de publicar o sea creo que era tan potente la noticia de un filtro de autoexploración mamaria tal que no estaba ni hecho o sea la gente no se esperó ni a verlo claro fue noticia en mogollón de periódicos tal y yo ya empezaba a salir y yo dije bueno me voy a publicarlo ya pero eso fue súper curioso y yo decía que creo que la idea es tan potente que no sé que a mucha gente le ha llegado y a raíz de eso o sea yo creo que es el filtro bueno el proyecto muchos han tenido muchas visitas lo de Nilo Ojeda en TikTok pues bueno es muy vistoso en Instagram pero este ha sido como el más el que te llena más emocionalmente porque mujeres con cáncer que nos han hablado claro de bueno yo por mi parte he llegado tarde a tal pero me alegra que dos chicas jóvenes hayáis creado esto o sea tú sabes lo que lloramos fue y ginecólogos y médicos hablándonos dándonos las gracias o sea no sé a nivel emocional fue el proyecto más bonito es que al final es que al final es como típico ejemplo de usar la tecnología para algo bueno es literalmente la descripción de eso y claro es lo que decíamos ella y yo es que si solo a una chica le ayuda imagínate que abriendo el filtro y tal que te ayuda o sea te guía en pasos para hacerte autoexploración con que una chica note algo solo usando el filtro o sea tú sabes como la gratitud obviamente no somos médicas y no hemos sacado la vacuna contra nada pero como es una ayuda que ya no sé ya te llena usar tu conocimiento para poder hacer este tipo de cosas fue súper enriquecedor o sea que fue muy bonito la verdad que guay mucho testimonio positivo imagino o sea la gente la acogida fue muy guay y joder yo creo que es un filtro que se va a seguir usando yo creo que lo puedo usar o sea gente que no use en Instagram pero simplemente con el hecho de hacerse un un chequeo sí lo puedes utilizar una pasada sí sí también vi que tuvo o sea vi que también estuviste muy metida en un proyecto con con vicio por lo que vi así un poco por encima como que al final les propusiste que viniesen a Valencia porque de momento no tenían exacto bueno es que vicio claro esto fue hace dos años que ahora mucha más gente lo conoce pero en ese entonces estaba empezando sí sí tampoco lo conocía mucha gente de hecho yo a mis amigos le decía vicio y no sabían lo que era entonces como a mí me gustan también bueno pues te digo las marcas estas que se atreven a hacer cosas creativas tal yo sabía que estaban en Barcelona y creo que sí empezaron a abrir en Madrid y yo dije tío la siguiente ciudad tiene que ser Valencia entonces ya que había acabado Brother y yo bueno la filosofía de Brother eso es lo que haces que es como tienes que hacer cosas porque al final el currículum o sea yo estoy súper en contra de los currículums rollo entiendo que un abogado no sé qué lo tiene que tener pero nosotros o sea es más de mostrar lo que puedes hacer y mostrarlo en redes sociales bueno todo esto entonces yo dije quiero hacer algo creativo y que lo vean pero era también más para pasármelo bien o sea yo ahí estaba trabajando en agencia y lo hacía en mis ratos libres o sea yo llegaba de trabajar y me ponía con esto y fue como hacerles como una propuesta así divertida tal y cual utilizando también realidad aumentada de que vinían a Valencia entonces un poco el vídeo que después ellos utilizaron esto parecido que me lo ha dicho mucha gente el vídeo se parece un montón al que yo hice fue como que Valencia ya era la ciudad del vicio o sea existía aquí la ruta del bacalao no sé qué entonces era llevarlo por todas esas cosas que nosotros los valencianos ya tenemos y entonces lo que hice fue bueno es una movida pero repliqué como las pegatinas de vicio y entonces se la repartí a todas mis amigos y hice que enfocando la pegatina te saliera como que vicio iba a abrir en Valencia entonces yo le dije a mis amigos todo el mundo tiene que subir esto a las 8 de la tarde tal que se enteren exacto pero era un poco más porque vicio utiliza el hackeo con un mogollón de cosas que se van a una exposición de móviles y ponen ahí QR que en vez de llevarte al móvil te llevan a su menú o sea están muy no lo hubiera hecho con otra marca que sé que no utiliza el advertising que se llama publicidad pero ellos sí entonces yo dije voy a darles de su propia medicina entonces a las 8 yo lié no sé es que fueron a lo mejor 100 amigos o así y entonces claro ellos se petaron de notificaciones rollo abríse en Valencia abríse en Valencia abríse en Valencia entonces claro eso ya fue como ya me hablaron por privado de ¿qué ha pasado aquí? claro de que les había molado que no sé qué que la apertura tenía que esperar un poco pero la verdad que muy bien después conocí a la directora creativa que es María Cerdán y cuando abrí en Valencia por fin me invitaron a la fiesta o sea que que fue una relación muy guay que guay cuando a ti se te ocurre una idea de estas ¿la compartes con alguien? ¿o directamente vas a fuego con eso? pues yo era muy de guardármelo para mí pero a raíz de conocer o sea de una cosa que estoy súper orgullosa es de rodearme de gente creativa y talentosa y ha sido también a raíz de estudiar en Brother porque claro te das cuenta que tú tienes una idea en mente pero compartiéndola con más gente de repente una persona que es más experta en estrategia una persona que es más experta en copies que son los que escriben muy bien dices ostras esto gana esto gana muchísimo y entonces en vicio sí que aprendí a delegar de decir dime tu opinión sobre esto dime tu opinión sobre esto tal entonces sí que es verdad que ahora comparto un poco más lo que hago porque sí me viene bien el saber un poco la opinión de la gente y también con lo de Milkshakes también empecé a enseñárselo a mucha gente me dijeron cosas que cambié o sea que a lo mejor al principio no estaban así cambié y o sea que sí que empiezo a compartir yo también era antes ya no para proyectos en general en la vida típico de si lo cuento no pasa sabes en plan si lo cuento se gafa yo tenía también esa mentalidad pero luego te das cuenta como dices de que hay gente que incluso a lo mejor gente que no es que sea experta en algo sino que pues es como súper espabilada o está inspirada o ese día está inspirada y te abre la luz y dices cómo nos ha podido ocurrir de hecho yo a la persona como que le cuento todo es mi prima que no ha estudiado nada de publicidad nada de creatividad ha estudiado biomedicina y y la tía me dice como cosas que nunca pensaba yo sí es como la tía más crítica conmigo y esa es la primera que le cuento todo porque dices tío tú que estás tan alejada de esto claro la que me dice las cosas súper claro esa gente también mola mucho porque tiene como la mentalidad súper poco contaminada por así decirlo del mundillo o de este tipo de cosas al final es un perfil de una persona que luego probablemente sea la que vea tu movida como un usuario normal que no tiene nada que ver o sea que qué guay qué guay en relacionar un poco en relacionarte con gente creativa talentos y demás sé que hace no mucho estuviste con Jagger haciendo una movida ahí por era por Noruega sí Noruega eran 56 horas de creación ¿no? sí y de acción y de creación ¿cómo fue un poco esa experiencia? ¿cómo pudiste ir allí? ¿cómo se gestó todo? bueno pues o sea también es que esto es curioso porque hicieron mucha publi de que o sea el proyecto se llama Created by Night porque eran 56 horas de noche prácticamente en Noruega que tenías como para hacer tu proyecto y entonces hicieron mucha publi de este proyecto para que te apuntaras porque querían buscar a tres personas creativas con tres creadores pero sacaban tres como a concurso y entonces yo no me enteré nunca de nada de este concurso o sea a mí nunca me llegó nada de publicidad entonces yo tenía el viaje a Nueva York y nada ya era como que me iba esa semana tal y mi prima que es la que te nombro vino a mi casa y me dijo pero esto es que yo te diría dos días antes de irme y desconectar y me dijo oye has visto esto de Jager que busca creadores tal y yo no y me dijo apúntate y yo sí hombre es que es lo típico que dices no sirve o sea esto nadie lo gana nadie claro y todo el talento que hay en España porque lo abrían a toda España y ella que sí que sí y tal y entonces dije vale pues mando como un proyecto que era un poco esto que es lo nuevo la tecnología tal y cual y entonces yo ya desconecté y me fui a Nueva York y estando allí yo claro viviendo mi vida new yorkina no me veo como de repente muchos mensajes de Mireia por favor contacta con nosotros llevamos cuatro días intentando contactar contigo no sé qué y fue como hostia entonces ahí me dijeron que estaba preseleccionada entonces tuve videollamada con ellos tal y allí me dijeron que sí que me iba y de hecho o sea yo volví a Nueva York pasaban 12 horas y cogía el vuelo a Noruega o sea como que la vida lo cuadró todo para que te pudieras sí 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 porque claro no lo movieron ellos era casualidad y nada allí la verdad es que fue o sea de las mejores experiencias que he tenido nunca porque era rodearte de gente súper talentosa y es eso no te podías comparar con que había más gente haciendo lo tuyo porque cada uno hacía algo diferente como Borja que lo entrevistaste tú que estaba pintando unos esquís Carolina Castellote que estaba haciendo una chaqueta increíble y yo la tenía al lado y yo estaba flipando o sea como que flipaba con toda la gente Lía Cali junto a Tony Ancís encerrados en una habitación haciendo una canción M de Amores tejiendo una una alfombra o sea era todo gente que decías o sea yo estaba pensando ¿cómo llego aquí? ¿sabes? o sea la Matrix sí y nada era todo de noche o sea era un poco su proyecto porque la noche inspira y era todo todo ese diálogo ecosistema sí y nada fue increíble porque en realidad no sabías qué hora era o sea era siempre a lo mejor salías a las dos de la tarde y era de noche decía bueno pues me vuelvo a hacer mi proyecto ¿no? y pudimos ver auroras boreales o sea es que fue qué guay es súper importante encontrar a a gente que tenga un poco lo que dices ya no que haga lo mismo que tú sino que comparta un poco las ideas o la forma de pensar o las inquietudes al final mítico dicho de si quieres llegar antes ves solo pero si quieres llegar lejos ve acompañado lo veo totalmente una verdad y y no sé es que tener pues más manos más ojos más cabezas pues eso te va a dar muchos puntos de vista inspiración no sé yo por ejemplo cuando hago alguna cosa del proyecto involucro también a mis primos a mi hermano a mis colegas y sé que lo que va a salir de ahí va a ser 100 veces mejor de lo que pueda haber hecho yo solo ya total yo puedo ponerme a grabar cuando empecé me acuerdo yo me podía poner a grabar episodios solo de hecho un episodio lo grabé yo solo con el limitado en mi cuarto y fue o sea era un fiasco o sea no porque las luces estaban de aquella manera las cámaras apagaban los micros tal ya entonces no tiene no tiene sentido intentar ir solo a ningún lado yo creo que hoy en día no sé no sé que seas como una persona que haga algo muy especial no tiene mucho yo creo que no tiene mucha cabida ya y que también lo disfrutas más si estás rodeado yo si puedo en algún proyecto como llamar a gente que conozco que también me parece súper talentosa que me pueda ayudar en eso también lo intento meter como te he dicho antes porque ayudan a crecer una idea entonces es muy guay ¿conoces a gente así un poco de tu edad que también haga estas cosas con realidad aumentada? a ver no mucha o sea tengo dos amigos que es un poco el que me enseñó este que es David y Dani que recurro a ellos muchísimo pero ellos sí que están como muy enfocados están dentro de empresas entonces bueno son como un grupo más que se dedica a más cosas con muchas marcas pero no es tanto realidad aumentada o sea realidad aumentada creo que hasta hacen poca ¿sabes? son más expertos en realidad virtual pero ya están muy como trabajadores vale pero yo creo que es un poco también lo que me ha hecho que ahora la gente me conozca más es que no existe tanta gente ahora que esté haciendo lo que yo porque si existieran muchos más perfiles a lo mejor ¿no? diría mira ella es una madre una madre claro pero bueno eso no quiere decir que como que no me inspire en mucha gente aunque sea de otros países por ejemplo hay un chico que se llama Dots que es un poco difícil de pronunciar pero creo que está en Estados Unidos que utiliza también la realidad aumentada de esta forma y otra chica que no sé qué país es pero que se llama Piper ZY creo que es que también utiliza la realidad aumentada con la moda entonces crea cosas increíbles entonces a mí ese tipo de gente me inspira muchísimo porque digo claro lo difícil de esto es que como es tan nuevo yo no yo no me puedo ver fijar o inspirar soy un poco la que está abriendo camino en esto con muchísima gente del mundo obviamente pero en este sentido voy un poco a ciegas no tengo un mentor no puedo ir a una persona de 50 años profesor de la universidad y decir oye no tiene ni idea entonces somos un poco ahora nosotros los que abrimos camino y yo sí que hablo a lo mejor le pregunto a alguien de Estados Unidos que utiliza la realidad aumentada de esto eso lo llego a hacer tener conversaciones con gente de China también en inglés decir oye este efecto lo has hecho con esta partícula de no sé qué y nos ayudamos porque es que sabemos que somos nosotros o nadie entonces en ese sentido está muy chulo eso empiezas a notar sobre todo con estos últimos años que hay gente que te pregunta a ti de oye cómo cómo has hecho esto o cómo se puede llegar a esto sí claro yo al principio era muy que yo preguntaba claro o sea no he tenido nunca miedo ni vergüenza de decir esto tal me puedes decir o sea yo lo intentaba mucho no voy a ir de nuevo explícame cómo lo haces todo porque a mí tampoco me gustaría que alguien no sé fuera como tan directo pero sí que es verdad que al principio yo investigué mucho y me vi muchísimos tutoriales y tal y ahora sí que hay gente en TikTok y en Insta que les flipa y es un poco más cómo puedo empezar en esto qué programa has usado cómo has hecho esto entonces pues yo en lo que puedo pues claro no tengo o sea es una tontería como guardarse eso no tiene sentido no tiene sentido y más en estas cosas que hay como que ayudar y cuánto más gente cree y y eso es o sea sí que lo noto que la gente le empieza a interesar más y que quiere subirse también al carro y empezar a crear cosas o sea que eso también está muy guay aprovechando justo esta conversación si tuvieses ahora que explicarle a una persona en 40-50 segundos los tips más básicos de cómo poder empezar a hacer algo con realidad aumentada ¿qué sería? pues yo diría lo primero que se descarguen el programa o sea porque tú puedes soñar mucho pero al final si no te pones abrir el programa ver la interfaz al final no avanzas en nada o sea yo también es como ahora puedes decir wow mire ya hace cosas increíbles pero yo estaba en el programa rollo ¿qué es esto? ¿sabes? y eso hace nada de tiempo no es que entonces lo que diría es eso que te descargase el programa que vieras también muchos tutoriales porque yo me he tragado de tutoriales o sea yo todo lo que sé lo sé de de tutoriales de mezclar este efecto que te explican con este efecto tal y y también diría que como que no hay que tener miedo a crear cosas así creativas ni tecnológicas mucha gente piensa wow yo eso nunca lo voy a poder hacer pero en realidad probando y probando pues sí que puedes llegar a algo si tienes la idea detrás entonces a la gente que empieza con el arte digital y eso creo que le daría como esos tips que se atreva que pruebe que vea mucho tutorial y yo creo también añadiría que tengan paciencia ¿no? porque wow sí 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 son procesos me olvidaba madre mía yo aún me sigo poniendo muy nerviosa porque encima a veces no sabes en qué fallan las cosas y a lo mejor es insta o a lo mejor es algo que no has terminado de unir en las cosas hay que tener mucha paciencia relajarte salir del ordenador darte una vuelta yo eso lo hago muchísimo total al final depende un poco del arte que quieras hacer pero temas más complejos como el 3D la animación la realidad aumentada paciencia y sobre todo que para hacer que una cosa se mueva de un punto A a un punto B probablemente hay que tocar bastantes cosas para que haga solo un movimiento sí o sea que es bastante bastante elaborado yo creo que luego también es la gracia por lo que a la gente le llama tanto porque no sé son efectos como muy visuales que te llaman mucho la atención y que si están bien ejecutados pues es como súper placentero visualmente verlo sí yo creo que sí eso al final engancha un poco a la gente retrocediendo un poco al tema de que ahora la gente te empieza a preguntar y ya estás como un poco en la otra parte tú también sigues preguntando pero también te llegan preguntas y demás hablábamos en la intro que desde hace no sé si un año o dos eres profe de brother de la escuela donde tú empezaste a formarte y a conocer este mundillo cómo se dio un poco la situación y qué tal estás ahora con eso pues muy guay o sea yo encantadísima la cosa fue que yo entré a brother y claro también esto lo digo para que si alguien me está escuchando y también piensa que que está a lo mejor en un nivel bajo que no se ve capaz de no sé lograr cosas o se compara con gente yo entré a brother que era la más pringada del mundo o sea quiero decir yo iba con gente que había ganado concursos que habían estudiado todos la carrera de publicidad más o menos o de diseño y tal yo llegué ahí de nuevas diciendo ostras esto no sé lo que es tal entonces eso me sirvió muchísimo para decir bueno aparte de aprender de la gente que me rodeaba de clase o sea yo me apuntaba igual esta compañera ha hecho esto no sé qué me lo apunto mi madre me decía cuando estás en esa posición tú eres la que más puede aprender de algo si eres el mejor ya de una clase te aburrirás pero entonces fue un poco todas esas cosas que se dieron de decir vale yo soy ahora una mente en blanco y voy a absorber todo ¿no? entonces por eso me ha gustado tanto brother porque me ha permitido como aprender de todo de hecho de clase yo era la única que no tenía portátil o sea y cuando nos enseñaban lo de la realidad aumentada no sé qué yo no tenía portátil o sea te apuntabas todo en una hoja joder en una hoja claro todo el mundo hacía como los filtros porque ya en clase hicimos algún filtro de cara todo y yo no tenía o sea yo era todo bolivic diciendo y los apuntos aún los tengo en casa pero a raíz de eso yo creo que tenía tantas ganas que después iba a mi casa y lo replicaba y como seguía haciéndolo y no me cansé como de subirlo a Instagram de hacer cosas nuevas de eso lo que te digo de todo un poco por amor al arte brother al final al año siguiente prácticamente fue me dijo oye Miriam queremos que seas profe de esto porque tú has sido alumna y eres como un claro ejemplo de que ahora puedes dar clase y tal yo era como claro porque tú imagínate yo como un año y pico atrás decir madre mía soy aquí la peor tal de repente era la que estaba enseñando entonces fue muy guay y el año pasado ya fue mi primer año y claro mis alumnos tienen prácticamente mi edad claro me llevo súper bien con ellos yo es por favor hablarme por guasa decirme todas las dudas que tengáis porque muchos profes ya son directores de agencia entiendo que tienen una vida más eso pero es que yo me voy de cerves con ellos o sea es como contármete eres una más de clase entonces claro me siguen mandando cosas por instagram mira este filtro mira no sé qué tal o sea hay un buen rollo y entonces nada es muy guay ahora como ser la parte que enseña porque yo esto lo digo en clase y todo lo que te estaba contando ahora de que yo era la que me veía un poquito con nivel más bajo y ahora estoy aquí entonces yo creo que también empatizan un montón conmigo de decir vale o sea es verdad que se puede no hay excusas claro si quieres puedes claro se puede crecer muy rápido y si tienes ideas creativas tal y sobre todo como eso el lema que tiene brother de hacer cosas o sea yo es un poco con lo que me quedé y por eso yo creo que también un brother conmigo está muy unido porque me tocó muchísimo el el decir ostras existen escuelas de verdad que potencian la creatividad de el hacer cosas yo creo que es importante y más en estos temas el hecho de de practicarlo no de de aplicar porque de nada yo creo que de nada hubiese servido que hubieses tomado los mejores apuntes y luego no lo hubieses intentado en tu casa porque al final es muy de de prueba y error y de ir dándote leches con la con la herramienta claro hay mucha gente que que tiene ideas muy buenas pero ejecutarlas a lo mejor o no se ven capaces o les da pereza o no tienen tiempo entonces es que es es lo que digo siempre es como si lo quieres en realidad yo tenía un horario normal de trabajo y tal pero me acuerdo de llegar a casa y ponerme hasta las dos de la mañana a hacer esto y al día siguiente levantarme a las siete de la mañana ir a trabajar tal entonces muchas veces es sacas el tiempo la inspiración o tal que entiendo que hay vidas muy duras y no todo el mundo puede cumplir sus sueños tan pronto pero como que yo siempre motivo a que pues sí que se puede sí se puede pero como bien decías con curro detrás claro que no o sea que no te pueda el estoy cansado me apetecería más estar en el sofá que pasa que pasa que oye hay días que claro descanso a full y ya está hay que poner la balanza de de verdad quiero esto a mí lo que me sucede en mi en mi en mi poco conocimiento de edición y de hacer este tipo de cosas es que me pasa muchas veces a ver un poco qué opinión tienes de esto me pasa muchas veces que quiero por ejemplo crear una animación o crear un diseño una portada y a lo mejor estoy una tarde entera y no me sale nada y lo que me sale es fatal no me gusta nada y digo tío he estado tres horas para hacer una animación medio decente y no lo he conseguido y dices y te tienes que ir porque o yo por lo menos digo mírame hoy mañana lo intento otra vez pero decir joder como tres horas para nada qué faena yo creo que es o sea creo que en todo proceso creativo existe esa sensación pero creo que es al final algo en lo que te acostumbras o sea yo también he estado horas haciendo cosas que no han o sea no quiero decir no han servido para nada porque siempre 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 sirven aunque no veas y digas o sea a lo mejor para otro proyecto o has o has sabido hacer las cosas que que a lo mejor no sabías o las cosas que no te gusta cómo queda no te gusta por algo o sea siempre al final se aprende algo pero lo de la frustración esa creo que es algo con lo que se aprende a trabajar y es algo que también hay que trabajar mucho pero es que es parte del proceso y de la gente artística al final te acostumbras imagino un poco del proceso del proceso creativo que es a lo mejor la parte que que menos disfrutas un un entuen de hacer un proyecto pues que menos disfruto y luego la que más la que menos o sea por ejemplo si me centro en lo de la radio mental de que me piden marcas algún filtro y tal lo que menos es pelearme como te he dicho antes con instagram es algo que tú o sea tienes como toda la idea todo el proceso tal y cuando de repente no te lo aceptan es como tío yo he hecho todo bien es luchar por ver que ha fallado porque no lo publican que de repente a lo mejor haya una actualización y y no no sepas por qué no te sabes como toda esa lucha cuando de repente vienes de un proceso súper creativo es como lucha sobre una ley instagram leyes muchas veces que dices puede con mi paciencia ¿sabes? ya eso es lo que menos y lo que más yo diría tanto como el pensar la idea como el hacerla ¿sabes? cuando estoy que a veces en mis vídeos se puede ver que estoy en mi cuarto horas haciendo cosas y tal me pongo mi música estar tantas horas solo pensando y enfocándome en eso en modelar a lo mejor algo de 3D en hacerlo en SPAR para ver cómo queda como todo ese proceso lo disfruto un montón creo que es lo que más me gusta eso y pensar la idea decir wow puedo es que como al final la creatividad pues hace cualquier cosa ¿no? por ejemplo lo de Milosex es que podía hacer eso con la camiseta o podía hacer un logo o podía hacer que su cara no sé qué o sea hay tantas posibilidades que yo siempre estoy como con una libreta y un boli que creo que se lo recomiendo a todo el mundo tengo una libreta y un boli siempre y es como me apunto todas las ideas que tengo mi libreta está llena de cosas y si no puedes hacer una libreta en un blog de notas o sea y también todos los libros de creatividad y eso lo recomiendan porque a lo mejor es una idea que a ti no te parece que vaya a servir para nada pero dentro de dos meses tienes otro proyecto y la idea que escribiste en una hoja así en la esquina de una de esto dices hostia me cierra un proyecto que de repente necesita o sea a mí eso me ha pasado muchísimo decir ostras esto me sirve para esto y es algo que a lo mejor apunté en 2019 y has podido reutilizar el 60% de la idea algo así cosas así o sea que no sé eso es lo que más disfruto creo yo está guay que disfrutes del proceso de creación de mucha gente diría eso es lo más rollo claro porque o disfrutas eso o si solo disfrutas el momento de por ejemplo de publicar el filtro y que la gente te diga lo chulo que está que es súper importante pero joder es que eso es como la punta del iceberg ¿sabes? pero luego lo que hay debajo es todo el culo yo lo veo por ejemplo como un músico si al músico solo le gustase estar en los conciertos ¿no? que toda la gente ah tal cual es que no haría música porque solo estaría buscando como al final la validación que obviamente ayuda un montón y a mí cuando toda la gente me comenta es como guau pero si el músico por ejemplo no disfruta el estar en su casa con su productor en un estudio grabando escribiendo canciones es que no triunfaría entonces yo creo que también que me guste la parte de crear todo es un poco lo que hace al final bonito exacto el proyecto final exacto un poco en relación a lo de reutilizar proyectos que a lo mejor en unos meses han surgido y demás te quería preguntar un poco porque yo creo que el sector del que estamos hablando de la realidad y demás y las nuevas tecnologías en los últimos años es cuando realmente está creciendo y se está dando a conocer también por empresas un poco tu experiencia aquí con con las marcas de oye yo empecé haciendo cosas como decíamos un poco por amor al arte sin que nadie me lo hubiese pedido y un poco ahora notas que las empresas están un poco más concienciadas estás teniendo llamadas o peticiones de proyectos más enfocados a esto pues o sea yo creo que ahora sí que son un poquito más abiertos a esta tecnología pero pero es que existen aún empresas o sea hay empresas de todo tipo y te puedes encontrar empresas que son muy cerradas y no ven esta tecnología en su producto o les cuesta ver que esto encaje con lo suyo porque a lo mejor son más convencionales y un poco más tal y después hay empresas que dicen esto mola y le ven al final un poco el recorrido que yo como creadora lo veo que es como te comparten de manera orgánica gente joven te comparten stories sin que tú se lo pidas solo porque mola o sea entonces creo que me encuentro un poco de todo tipo pero yo sí que veo que las empresas un poco más guays y nuevas y tal sí que lo están utilizando que es un poco con las que al final sí que colaboro porque no es lo mismo ir a una empresa a lo mejor de muchos años que tiene un público más de 40 50 años tal que otras empresas que sí que se dedican a la creatividad y es decir vamos a llegar a gente joven vamos a pensar cosas nuevas entonces en ese sentido depende un poco de la empresa voy luchando ahí yo creo que hoy en día cualquier empresa que quiera también depende un poco de lo que vendas pero si quieres vender un poco a público medianamente joven o estás en redes y cuentas un poco lo que haces o yo creo que estás un poco muerto yo pienso igual y es un poco lo que intento transmitir que es eso al final o sea tienes la posibilidad de estar con tu marca en los móviles de todas las personas y no que vayan a tu negocio que está en la calle no sé qué en un barrio en un pueblo o sea haciendo cosas guays puedes llegar de repente a yo qué sé 100.000 personas 500.000 personas entonces si eso no eres capaz de verlo porque tienes otro negocio otra cosa en mente pues ya es como tu decisión que muchas marcas a lo mejor no se adaptarían con lo que yo hago pero sí que dar como un poco la posibilidad de que esto suceda y más allá de porque no sé si ahora te estabas refiriendo más con el tema de los móviles y compartir de manera orgánica tema filtros pero también el modelado 3D la animación o sea mucho más allá y tienes un montón de posibilidades para hacer cualquier tipo de spot publicitario sí también exacto yo creo que marcas las marcas así potentes hoy en día me cuesta ver alguna que no lleve algún efecto visual ya bueno es que como hay tantas a ver yo sí que creo que muchas sí que ya se están uniendo pero te pones a ver sí te pones a ver y en realidad hay muchas que aún son muy antiguas ya ya o sea que bueno poco a poco sí irá subiendo irá subiendo irá subiendo luego te quería preguntar un poco Mireia sobre dónde te ves así un poco proyectada de aquí a unos años qué días tienes en la cabeza qué retos te gustaría intentar cumplir yo creo que me gustaría como estar o sea seguir colaborando con marcas que no lo que hablamos aún no se ven a lo mejor en el proceso este pero que que sí que pueden ser un valor añadido por ejemplo con lo de la realidad aumentada que es con lo que sigo haciendo cosas pues colaborar con marcas que molen y como crecer en ese sentido y que se dé a conocer que esto existe esta tecnología y y nada también seguir haciendo cosas 3D que es un poco lo que hago dedicándome a vídeo y tal y también me encantaría formar equipo con toda esta gente que te digo que conozco que es súper creativa o sea al final si yo logro crecer un poco me encantaría como llevarme a los míos que sé que a lo mejor ahora tienen curros que bueno pues más menos tal pero decirles formamos un equipo y vamos haciendo cosas para marcas que es que la gente joven tiene muy buenas ideas y a mí me da rabia porque de repente nos cogen solo como becarios y no te dejan porque de repente hay un señor o tal que no compra tu idea pero es que la idea de esa persona 20 añera es mucho mejor muchas veces entonces yo siempre pienso quiero esa persona en mi equipo entonces dentro de aquí a un tiempo pues ojalá ser un poco más de gente y también un poco lo que he descubierto es que como un poco el transmitir la divulgación de la creatividad porque ya no tanto a lo mejor como realidad aumentada que que solo puedo llegar a un cierto tipo de personas que le interesa eso sino como el hablar a más gente de la creatividad o sea mis amigos me dicen guay es que sirves como coach ¿no? de que inspiras un poco no sé qué pues no sé no sé si por redes no sé si por tiktok no sé qué empezar como pues eso a divulgar un poco sobre la creatividad que la gente se atreva porque eso es que la creatividad está en todos los lados está una persona que hace un podcast que escribe un libro que hace ilustración que que hace public o sea como si puedo poner a lo mejor mi granito de arena en esas cosas y que me pregunten cualquier cosa yo ayudar ¿sabes? hacer como una red de comunidad y un poco tal pues también me encantaría de aquí a un tiempo ¿sabes? que guay aportar con ese contenido sí de hecho te quería preguntar porque la creatividad es un concepto un poco ambiguo tú que has estudiado en una agencia creativa y toda la experiencia que tienes en la espalda ¿cómo definirías a día de hoy la creatividad? hostia que difícil la creatividad es una herramienta super poderosa que es agente de cambios y que ayuda a a cambiar muchas veces como el mundo ¿no? o sea genera que tengas ideas genera que esas ideas las puedas aplicar a a todo tipo de cosas a arte a a marcas a a gente y no sé que se pueda como llegar a hacer cosas que nunca se han creado al final se trata un poco de eso yo creo que la creatividad siempre va unido y ligado a algo nuevo si eres creativo es porque estás creando cosas que nunca se han hecho antes entonces creo que también es una forma de te ayuda a avanzar yo creo que en el mundo y no sé es que es una pregunta muy difícil pero creo que la definiría así me ha gustado me ha gustado el hecho de de que al final por definición por ende siempre vas a estar haciendo cosas nuevas porque o sea podemos podemos decir vale pues quiero 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 coger el vaso que está ahí pues coger el vaso o llegar hasta el vaso de una forma que nunca se había hecho antes que puede ser y puedes inventar o crear una cosa que una herramienta con la que puedas o que el vaso vaya a ti yo que sé cualquier fumada pero un poco poder hacer cosas o sea llegar a acciones que ya están establecidas pero de otra forma incluso exacto pero sí es es una definición compleja sí la verdad pero pero creo que lo has hecho muy bien tú cómo la definirías ahora te pongo yo en un compromiso yo la creatividad la definiría un poco me apoyaría en tu en tu argumento de que al final es una herramienta para crear cosas nuevas y ya te digo le añadiría el hecho de que no hace no hace falta que sea no hace falta que inventes una una máquina que no exista sino para realizar una acción que ya existe formas diferentes de llegar a esa acción o conseguir algo un poco así es ambiguo pero yo que sé si lo piensas yo creo que tiene sí sí aplicación y cada uno lo verá o sea yo creo que al final todos tenemos un punto tal pero todo el mundo puede definirlo súper diferente en realidad sí tiene cosas en común pero cada uno lo verá de una forma mola mola por eso joder miría me ha encantado me ha encantado la charla no sé si quieres que comentemos alguna cosa más yo creo que hemos dado un buen mensaje a la gente a la gente que le pueda interesar estos temas que al final se lancen que no tengan miedo que que vayan poco a poco que no se vuelvan locos que tengan paciencia exacto que hoy en día sabemos que todo va súper rápido sí pero para hacer algunas cosas hay que tomarse un tiempo muchas veces sí y que no tengan miedo tampoco de de crear cosas de equivocarse o sea creo que es muy importante también el quitarse el miedo al fracaso que es algo que creo que todos tenemos parece que todo lo que hagamos tenga que ser viral tenga pero es que no muchas veces es que si tú estás feliz con lo que has hecho aunque lo vea la gente de tu alrededor y tal ya te llena muchísimo vivimos en un mundo súper no sé globalizado ahora qué es eso todo tiene que ser súper súper famoso parece que todos persigamos el éxito pero es que no siempre es así no o sea y de hecho sería frustrante porque a la que no se te hiciese algo viral dirías wow exacto qué ha pasado pero es más el estar contento con lo que has hecho con lo que has aportado si puedes poner tu granito de arena en ese aspecto totalmente totalmente de acuerdo con eso y que al final yo soy muy partidario del que nadie nace sabiendo exacto y más en estas cosas que no nos han enseñado nunca en el colegio no sé cómo fue tu experiencia cuando hiciste el grado de audiovisuales pero imagino que nadie te enseñaría nada relacionado con la realidad aumentada no nada entonces al final también es importante saber que bueno que estamos aprendiendo cosas desde cero a la edad que sea da igual tener 20 30 o 40 años o 50 pero sí que es verdad que el hecho de ver un poco en la línea temporal y decir yo empecé haciendo esto y oye a ver cómo estoy haciéndolo dentro de 6 meses exacto y ahí sí que vas a ver una mejoría probablemente que hay una frase que dice como que todo experto ha sido principiante alguna vez y es una cosa que yo también he tenido como súper en mente siempre porque ves a gente súper crack en lo suyo y dices madre mía o sea ha nacido sabiendo pero es que no o por ejemplo te ves los vídeos de algún creador de contenido te ves vídeos de súper al principio y dices madre mía era un pringao no sabía pero esa misma gente que después ha triunfado es la que anima a la gente a empezar a hacer cosas porque ellos mismos dicen yo tenía mal audio tenía mala calidad de vídeo tenía no sé qué entonces esa gente es la que motiva ahora como a la gente que viene y a la gente que quiere hacer cosas entonces bueno creer un poco en el proceso ser perseverante y aguantas porque exacto típico típico vídeo no sé si alguna vez te ha salido en algún vídeo de internet típico vídeo de Grefg el streamer cuando empezaba sí que era un niño que era un chavalín que hablaba de aquella manera como podía se grababa de aquella manera sí y míralo ahora sí 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 pero claro no sé 10-12 años después también claro es un poco lo que comentamos que todo lleva su ritmo sí 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 y su tiempo que las cosas también que vienen rápido se van rápido la gente que de repente es muy famosa un día para otro y tal si no te si no trabajas como en tener una red de trabajo que pueda hablar por ti o sea si te haces famoso un día para otro creo que puede irte la fama muy rápido pero si te estás trabajando cosas que estás orgulloso que tal tienes una red que es muy difícil de romper sí una base súper sólida totalmente pues nada lo vamos a ir dejando por aquí Mireia espero que os haya gustado chicos la charla y que hayáis aprendido muchas cosas y bueno os digo que si que si tenéis cualquier duda tanto para Mireia lo podéis hacer a través del vídeo preguntarle a ella que dejaremos también sus redes para que la sigáis y nada espero que hayáis disfrutado y ha sido un placer Mireia muchas gracias adiós